buenas noches amigos les voy a presentar este vídeo sobre relojes retro les voy a presentar este reloj de dama marca le varón en la parte de arriba está marcando lo que es la fase día y noche en fase y viene la parte de abajo viene con fechador al 6 es un reloj de carátula blanca es un número con números arábigos es un reloj ya de uso es un reloj salió en los años 90 es un reloj ya es viejito viene en correa de piel es de dama les voy a mostrar en la parte trasera aquí está mismo su número de serie es metal es un reloj japonés dice japan y se mueve las las partes de aquí supuestamente tiene un simulado de hora mundial o cronógrafo y pues un reloj bonito es de dama correa de piel es un reloj marca le varón es un reloj japonés un reloj pues salieron muy bien muy buena máquina 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 millota salieron muy buenos en su época esos relojes son muy bonitos son muy resistentes muy buena máquina y este pues trabaja muy bien y ese es el vídeo que les presenté si les gustó vídeo metasen a mi canal toque la campanita de menú like si les gustó mi vídeo para que podamos realizar nuevos vídeos sobre lo que es el retro relojes más recientes otras marcas y este bueno nos vemos la próxima y gracias por ver mi vídeo y los vemos adiós